Génesis capítulo 26 narra la historia de Isaac, hijo de Abraham, y como él también enfrentó desafíos similares a los de su padre. En este capítulo, Isaac se encuentra en una tierra extranjera y enfrenta una hambruna similar a la que su padre había enfrentado anteriormente. A diferencia de Abraham, sin embargo, Isaac recibe una advertencia de Dios para no ir a Egipto, sino quedarse en la tierra donde había sido prometido. Isaac obedece la palabra de Dios y se establece en la tierra de Girar. Allí, temiendo por su vida debido a la belleza de su esposa Rebeca, Isaac miente al rey Abimelec, diciendo que ella es su hermana. Sin embargo, Dios interviene y revela la verdad a Abimelec en un sueño. El rey confronta a Isaac por su engaño, pero Isaac se justifica diciendo que temía por su vida. Aunque Isaac hizo un mal al mentir, Dios todavía muestra su gracia y protección hacia él y su familia. Isaac prospera en la tierra de Girar, y sus cultivos florecen abundantemente. Esto suscita celos entre los filisteos y obstruyen los pozos que Isaac había cavado. Isaac, en lugar de pelear por los pozos, decide cavar otros nuevos. Este acto de paciencia y perseverancia muestra su confianza en Dios y su disposición a confiar en él para proveer en medio de la oposición. Finalmente, Isaac se encuentra con Abimelec y hacen un pacto de paz. Después de este pacto, Isaac excava un pozo y lo llama Seba, que significa juramento. Este pozo se convierte en un recordatorio tangible del pacto de paz entre Isaac y Abimelec. En resumen, el capítulo 26 de Génesis presenta a Isaac como un hombre de fe y obediencia. Aunque comete errores, como mentir sobre su esposa, Isaac aprende a confiar en Dios y a buscar su dirección en todas las circunstancias. A través de la historia de Isaac, vemos la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas y la importancia de confiar y obedecer a Dios incluso en momentos difíciles. También se destaca la importancia de las relaciones y las decisiones que tomamos, ya que éstas pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas. Gracias por ver el video.